Buenas tardes, David. ¡Hey! ¿Cómo está Orlando? ¡Buenas! Oye, me está muy bien, mi hermano. Bendiciones para ambos. Gracias. ¿Tú sabes qué pasó? Que después que D. Feble hizo el reportaje de que más del 80% de la cama de los hospitales estaban vacías, la luz pública tiene que justificar el toque de queda y de que están subiendo los casos. Lo único que pueden dar, que pueden dar de enfermo o no enfermo, es el Estado. Y el Estado está manipulando eso. Por eso te voy a decir una frase. Estaban vacías las camas. ¿Tú sabes por qué estaban vacías las camas? Porque la gente estaba cuidando. Estaban manteniendo el distanciamiento social. El problema político. La convirtió todo. Salud pública le ha dado un uso político a eso. Y lo sabes usted. Eso es verdad. Se ha puesto el traje de político. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Porque hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Juan Pablo Duarte y 10. Gracias, hermano. El ministro de salud pública va con un traje, no va con una bata de médico. Un traje de político. Y de político. Esas son las estadísticas. Cuando terminan las estadísticas, se cambia el traje. Yo quiero que... Se pone político. Está como claro que... Exacto. Yo quiero que él me diga a mí por qué él no dijo lo que pasó en Jánico. No dijo lo que ha pasado en Puerto Plata. En Jamajo al Norte. Como él lo hacía cuando en principio él agarró y se cogió el puesto en serio. Y dijo San Francisco de Macorís. En San Francisco estaban jugando gallo. Puerto Plata. Estaban jugando gallo y bebiendo romo. Y una discoteca que anoche abrió su puerta clandestinamente en la capital. Y la cerramos. ¿Por qué no dice eso hoy? Dime. Mira. Al ministro de Salud Pública esta noche un hueso duro de Ruggi. Oye. ¿Tú sabes a quién le va a tocar? Alicia Ortega. Alicia Ortega lo va a interrogar esta noche. Esta noche. Le va a tener que decir la manipulación. Yo fue... Le aconsejo que no vaya. Yo sí que vaya. No vaya. El pueblo necesita escuchar... Él se pone nervioso. Gonzalo. Le va a dar problemas. Usted lo va a ver. Gaguea. Oja. El problema de la R. Ese inunda. Gracias. Gracias, hermano. Oiga. Si inunda va a haber que tirarlo. Oiga lo que dijo Bautista Rojas Gómez que es el candidato a senador por la fuerza del pueblo. Ay, qué palabra. Tiene el partido revolucionario moderno. La oposición debe estar preparada. Oiga. Para ganar con los que queden vivos. Oiga lo que dice ese señor. Los que queden vivos. Con los que quedemos vivos. La mitad de la población con este virus el gobierno los va a matar. No, no, no. El gobierno está buscando que se vayan... La mitad. Dice, con lo que quede vivo vamos a gobernar y vamos a ganar con eso. Vamos, no, no. Para ir a votar las elecciones con lo que queden vivos. Oye ese maldito. Y dice la Junta Central Electoral que no tiene los 4.600 equipos necesarios para medirle la temperatura a la gente en la fila. Pero el Estado Dominicano... ¡Ey! 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 Un año entero metiéndole cobalto a la Junta por pipa. ¡Y habla! ¡Habla, pueblo! Buenas tardes. Ese binomio de la tarde de la información. Gracias. ¿Con quién hablamos? Miguel Ángel de aquí de Gurabo. Adelante, Gurabo. Eh, hermano, creo que tiene que hacerse realidad la elección el día 5 porque eso es parte de la democracia. ¡Claro! El PLD no puede volver a permitir... No puede jugar con eso, ¿no? ...conveniente porque ahí sí es verdad... Terminan desacreditándolo como en febrero. Si no el país, el país va a entrar en un caos y puede haber una guerra. Mejor que lo que pasó en marzo. ¡Ah! Febrero y marzo. Una poblada fácilmente. ¡No! Mira, hay un... Gracias. Que hay un periódico español, que ahora se me va el nombre, lo tengo por ahí guardado, que publicó de eso. Que están prácticamente llevando a la República Dominicana lo que podría ser una poblada. No, eso no va a pasar aquí. Ah, David. Lo que pasó en febrero, lo que pasó en febrero, que se le pegó ese favo al PLD, dice José Ramón Peralta, que ya el PLD recobró el cariño del pueblo. La confianza, la credibilidad del pueblo. Lo dijo él ayer. Sí, que lo diga. El fin de semana, dos días. Ya comenzaron los cacerolados. Ahí están los números. En la Plaza de la Bandera, concentrarse, que lo sacan ayer hasta con camiones a los muchachos. ¿Qué camiones? ¿Qué camiones? Tres entres. Tres mocosos vagos. Orgazanes que salieron. Vagos no. Que el pueblo no le va a permitir, y que lo sepa Danilo del PLD, que no se le va a permitir a ellos querer venir a jugar ahora con elecciones. La estrategia de los muchachos del Movimiento Somos Pueblo, se les está cayendo, porque se les está viendo el boquete así en el calzoncillo. ¿Qué partido que son ellos? Del PRM. No, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasa? Eso es PRM, hermano. Creen mí. Eso son PRM. No, no. ¿Qué pasa? Adelante. ¿Han estado siempre del lado del pueblo? Muy buenas. ¿De dónde? El pueblo. El PRM, ¿qué crees que pasa con la luz de aquí? Que tiene tres días por el mismo palo de noche. ¿De la energía eléctrica? ¿Dónde? ¿Eh? En Licea de Medio. En Licea, a Licea. Ah, te voy a hablar de eso, porque ahorita estaba hablando fuera del aire. Atención, Robert Discolay, en Licea también. Señores, miren, brevemente, con el permiso de que esté en línea, le voy a decir una cosa. Tómese un momentito. Yo quisiera que Correa, que es el director de The Norte en Santiago, José Correa, le explique, no a Licea y al medio, al país entero. José, ¿cómo en una institución como esa, que se ha invertido tanto dinero en cambio de red y tecnología, cada vez que cae una gotera de agua, o sopla, o vengo yo y estos nudos en Licea, hay que sacar el sistema completo? Miren, el día de ayer,